Vengo de la montaña De allá de la cordillera Y adregué mi compañera Junto con mis dos higuitos Yo me tragué bien cargado mi burrito Vendo mi carga y me alisto Porque mi mujer me espera Tengo pensado regresarme muy temprano Porque ella me está esperando Con algunos alimentos Mi pobre compañera Que con tanto sufrimiento Amargura y tormento Me acompaña en esa tierra Pero mujer del alma Mi compañera de tanto tiempo Puede ser que este año Nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma Mi compañera de tanto tiempo Puede ser que este año Nuestra cosecha salga mejor Que te llevaré al pueblo Para que cambien de situación Te colmaré de amor Lo haré en cambio de tu sufrimiento Ay hombre Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Porque la mujer conforme Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Y muchas más Así como la mujer conforme Así como la puñicuñe Lo que hay en la montaña Mujercita de mi alma Metida en esa cabaña Para ti fue soledad Al llegar al pueblo Te será felicidad Pa' que puedas olvidar Lo que allá te atormentaba Ya tengo pena Por lo que tú estás pasando Por estarme acompañando Por allá en esos adentros Por eso quisiera Bien colmarte de contento Pa' que olvides el tormento Que te está martirizando Pero mujer del alma Mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año Nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma Mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año Nuestra cosecha salga mejor Que te llevaré al pueblo Para que cambies de situación Te colmaré de amor Lo haré en cambio De tu sufrimiento Ay hombre Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Todas esas cositas Se las merece ella Te daré una vida sabrosa Te daré una vida sabrosa Y ahora Te daré una vida sabrosa Para que cambies de situación Te daré una vida sabrosa Que te abríe La mujer conforme Gracias por ver el video.